¡Arranca! ¡Chavajos! Estamos vivos solo por hoy. Hoy, miércoles 5 de agosto. Y les cuento que ayer, aquí enfrente, en la Biblioteca de México, aquí en la Ciudadela, el presidente de todos ustedes, Henry Monster Peña Nieto, firmó el Acuerdo para la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional. Esto es para potenciar la oferta gastronómica mexicana. Imagínense ustedes, la oferta gastronómica mexicana inmensa para generar desarrollo productivo regional, generar más empleos, crear una plataforma de productos gastronómicos mexicanos, fomentar el turismo. Todo está muy bien, pero a lo mejor el primer punto de cualquier plan gastronómico nacional sería que todos y cada uno de los mexinacos tuviera para tragar. De todas maneras, se agradece. Esta es mi galería mañanera. ¡Órale! Bueno, mis chamacos, vean ustedes esta obra de nuestra galería esta mañana. Es una mano negra, una mano negra muy grande y es una mano tan grande que parece taparnos toda la luz y ojalá no sea el caso, porque esta obra se llama Los Avances. Ayer dieron a conocer los avances de la investigación que hace la PROCU de la Ciudad de México en relación a la masacre de Narvarte. Se andan... ¡Hijo, es que es de la fregada esto! Es de la fregada, porque se están cayendo algunas versiones que ni siquiera... que a lo mejor buscaban distraer, diluir, deformar de entrada las cosas, pero se están cayendo las versiones estas que salieron de la famosa fiesta en el departamento donde se perpetró el crimen que inmediatamente salió como ¡Uy! y se la pasaron toda la noche y muy briados y la ruleta rusa y la... El Mustang no era de una de las víctimas, que también fue el Mustang ese... ¿Y por qué tenía un Mustang? Ah, seguramente la colombiana, la colombiana, cocaína. El robo no es la principal línea de investigación, no se descarta, pero no es la única. Las voces que piden justicia para las víctimas exigen que la investigación se centre en las amenazas que recibieron Rubén Espinosa y Nadia Vera, quienes responsabilizaron de ese acoso al gobernador de Veracruz, a los miembros de su administración. Fernando Coca se acordaba ahorita en la oficina, en el caso este de Argentina, del juez, ¿no? Del juez que se suicidó, pero que había sido amenazado por la presidenta, por la Kirchner, inmediatamente todo mundo voltea a ver en primera instancia las amenazas de la presidenta. Después ya resultan otras cosas, pero la primera línea de investigación que tienes porque la gente lo sabe, porque hay documentos, porque hay dichos, ¿no? Inmediatamente vas a esa línea de investigación. A lo mejor es ahí, a lo mejor no, a lo mejor brota en otras líneas de investigación y bueno, ya es lo propio. Los oficiosos reportes que hablaban de relaciones peligrosas de las víctimas con sus victimarios se han estado cayendo. La doble victimización está a la orden del día para tratar de imponer la idea de que el fotoperiodista y la activista andaban en malos pasos. Sí, estamos de acuerdo en que la investigación debe caminar y se deben tomar en cuenta las circunstancias en las que se registró este multihomicidio. En lo que no hay duda es que mientras más tarde en declarar el gobernador Javier Duarte, más nebulosa se convierte en la investigación. ¡Declarar le conviene al gobernador! No son especulaciones las que lo ponen en la mira, son las palabras de dos de los asesinados los que lo involucran. Si ya le llamó al jefe de gobierno para de manera institucional sumarse a las investigaciones, su palabra ante una autoridad le dará mayor solvencia a sus dichos. Al final, el que nada debe, nada teme. ¿No? Vean ustedes nada más, estamos ante un cuadro que, pues, llama mucho la atención, no sé, mucha gente lo quiere ver, y es que se ven unos ríos maravillosos, unos ríos que uno no se puede imaginar el cauce tan maravilloso de estas obras de la naturaleza. Son ríos que salen de todos lados, ríos llenos de caca. Así se llama la obra, los costos de la contaminación. ¿Se acuerdan del derrame de material tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi por parte de la minera Buenavista del Cobre del Grupo México? El gobierno federal informa que desde que comenzó la atención a la población afectada y la restauración de la zona, se han gastado 1.204 millones de pesos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuánto dinero! Imagínate, se han repartido 333 mil litros de agua potable, lo que ha representado un gasto de 60 millones de pesos. ¡Uy! ¡60 millones de pesos! ¡Uy! Esto se ha manejado por medio del fideicomiso Ríos Sonora. Con todo y lo dicho, y con todo lo que dicen haber invertido, todavía estamos oyendo desde el norte a hartos ciudadanos, campesinos, que ya perdieron sus cosechas, que no saben si el agua es potable, no saben si sus tierras van a volver a servir a pesar de todo lo que se prometió. Esta es una de las cosas que no debieran permitirse a este tipo de industrias que operan en plena impunidad. El caso de las mineras en territorio nacional, con excepciones contadísimas, registran abusos. No solo con los trabajadores, sino en contra de los habitantes de las comunidades en donde se asientan y también, desde luego, contra el medio ambiente. No se crean que por lo lejos que está el Río Sonora no les afecta a ustedes aquí, ¿eh? Imagínense lo que se pudo haber hecho con esos más de mil millones de pesos para el desarrollo y no para remediar la contaminación criminal que se registró hace un año. Y si nos ponemos todavía roñosos, esos miles de millones de pesos a lo mejor pasaron de una mano a otra. Pero nosotros jamás supimos por dónde. ¡Órale! Aquí, chamacos, tenemos esta obra donde se ve a gente como muy sorprendida y al mismo tiempo muy feliz. ¿Quién sabe por qué? Pero se llama Trabajarán Mejor. Desde hace unos... No, hace días, a lo mejor un par de semanas, como que Miguel Ángel Mancera, ¡chichis pa' la banda! Andaba como trayendo un paquetito de sorpresas que no quería soltar en ningún medio, ¿no? Incluso aquí no dejó ver mucho. Lo vi en otros medios y tampoco soltaba. Pero se le veían los ojitos de traigo cosas entre manos, ¿no? Y bueno, generalmente cuando traes cosas entre manos y son tuyas, pues es normal. O sea, que tengas un... Perdón, estás ayudando, mi hermano. Yo hablando de esto y tú con tu hot dog ahí, perdón. Perdón, hermano. ¡Hot dogs Lenny Kravitz! ¿Ya subiste de eso? Ahora hay una compañera nuestra que va a poner su nuevo negocio que se llama Hot dogs Lenny Kravitz. ¡Lo mejor de Frankfurt! Exactamente. Y también con las famosas meatballs, ¿no? Que son... Sí, en Alemania se llaman fricadel. Y en Estados Unidos meatballs, como estas italianas, ¿no? Que hacen las famosas, este... La salbón, digas exactamente. Una compañera nuestra ya empezó a sacar permisos ayer y todo eso. No crean así como cualquier braguetazo, ¿no? Todo un plan. Todo un plan. Bueno, pues esta... Después de este asunto culinario, la obra se titula ¿Trabajarán mejor? Miguel Ángel Mancera ¡Chichis pa' la banda! Jefe de gobierno del Distrito Federal anuncia una serie de medidas que es que para beneficiar a los burócratas de la Ciudad de México. Se inspiraron los camarógrafos de aquí. ¿Eh? Se inspiraron los camarógrafos de aquí para este plan. ¿En serio? Sí, vino aquí, vio cómo era aquí. Ah, ¿en serio? ¿Ahora que vino? ¿Tú crees que haya sido eso? Que ahora que vino al programa vio más o menos cómo estaba el sistema en el que trabajamos y se inspiró en ese sistema para anunciar eso. ¿Ustedes creen? Sí. Porque el plan es la disminución de horas de trabajo para las mujeres que laboran en el gobierno. No crees. Pero... Vamos a decir si las señoras salían a las 7 de la noche saldrán a las 6 de la tarde. Los hombres de la burocracia también saldrán más temprano dos días del mes. Me parece que son dos viernes, ¿no? Dos... Dos viernes de cada mes. Sí, yo también lo pensé. O sea, a lo mejor el espíritu es que salgas a las 3 de la tarde pues para irte a convivir con tu familia, ¿no? Digo, a lo mejor es... A lo mejor es la... A lo mejor es la vocación, ¿no? Dice aquí el compañero no es Disneylandia, señor. Bueno, pero dice Mancera que estas medidas tienen que ver con promover la convivencia familiar de padres y madres de familia que también serán los primeros en ser considerados en las épocas de vacaciones para emparejarlas con las de sus hijos si estos cursan del preescolar hasta la secundaria. La medida va a beneficiar a 22 mil trabajadores del gobierno central. ¿Qué pasaría si no solo en el gobierno de la ciudad sino en las delegaciones, en muchas empresas se dieran estos beneficios? ¿Cómo aquí? ¿Cómo aquí ya se hace? Si ya lo dijeron los muchachos, ¿no? Sí. No los tratan como robots. Vamos a descansar el tiempo completo. ¿Eh? A partir de noviembre vamos a tener actos. Claro, de eso se trata. Para que convivas más con tu familia. Casi no la ves y ya va a llegar el momento en que no se te va a tratar como una máquina. Le gusta tanto verla. Es que no llega a las horas de visita en el reno. Que no vea su familia porque no llega a las horas de visita en el reno. Pues dicen que comenzaría a restaurarse el tejido social que se ha fracturado en los últimos tiempos. A estas alturas de la humanidad todavía existen algunos que creen que con horarios propios de la época de la esclavitud en los campos algodoneros se logra ganar y producir más las condiciones de este país. Sí, requieren medidas que vayan corrigiendo algunas medidas que nos trajo el modelo económico impuesto en el inicio de los ochentas del siglo pasado y que por cierto este modelo es el que ya está haciendo vomitar a todo el mundo y me refiero al planeta. Reconstruir el tejido social significaría en este caso recomponer a las familias. La familia está fracturada. Ahí puede estar la respuesta a muchos de los problemas que como sociedad en su sociedad de ustedes tienen ustedes. ¿No creen? ¡Órale! ¡Chamacos! En este momento seis de la mañana con cuarenta y cinco. Estamos transmitiendo desde Foro TV. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale!